Consultorio en vivo. Aumento de sueldo para empleadas domésticas. Se abrieron los turnos para empezar la moratoria. Bien, y acá estamos, recibiéndola, por supuesto, a la doctora Mariela Pizano. ¿Cómo andás, Mariela? Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, contame esto, ¿no? Bueno, tenemos las dos novedades. Vamos a ver si hacemos con los chicos, no sé si tienen en el control el tema del bono, que ahora ya viene, empezó octubre y tenemos el segundo bono para cobrar para las trabajadoras, que a pesar del último aumento que tenemos que tengo ahí atrás mío, del último aumento, igualmente se tiene que pagar el bono porque corresponde. Más allá del bono, el aumento en octubre, que en total va a ser del 34% desde octubre hasta fin de año, así que en octubre tenemos un 12% de aumento, en noviembre un 12% de aumento y en diciembre un 10% más y ahí terminaríamos el año con el 34% de aumento. Y la hora, no sé si tenemos la otra plaquita o a dónde vamos con los chicos, quedan. Ahí está. Ahí está, muy bien. Queda la de cuidado de persona en 1.277 y el sueldo en 161.495. Recordamos que este es el sueldo de jornada completa de 48 horas semanales. Después tenemos la de tareas generales, tareas de limpieza, la hora queda en 1.100. A ver si la pasamos a la otra plaquita, a ver si la tienen ahí. Sin retiro, ¿no? Claro. No, esto es con retiro. Está con retiro, 1.277. Esto es con retiro que en realidad resumimos lo que es la gente que mayor cantidad de horas hace. Claro. Pero bueno, la de tareas generales es 1.185, si mal no recuerdo, y el sueldo en 141.000, no sé si la tienen, si no lo digo y listo, 141.000, 145.000 es el sueldo de tareas generales de 48 horas semanales. Bien, bueno, entonces ya podemos entrar en materia en el consultorio este en vivo que me encanta, gratuito aquí por Crónica, donde Mariela te va a contestar en vivo, así que mandá ya tu consulta al 11-6509-2844, Sarita. Sí, ya tenemos preguntitas por acá y me dice, no, la doctora, por favor, una pregunta, yo me fui a medio de la hora de trabajo y mi patrona me quiere descontar de mi sueldo la hora que yo falté, yo estoy en blanco, ¿puede hacer eso? Por favor, trabajo 8 horas por día. ¿Es posible esto, Marí? Bueno, la realidad es que cuando uno falta o no completa la jornada laboral, bueno, ahí tendría que justificarlo, ¿no? Siempre se justifica, si estás enfermo o tenés algún problema de salud, con certificado médico. Si no tenés certificado médico y no lo justificás, es probable que te haga el descuento, eso sería correcto, pero siempre, mientras lo justifiques, debería pagártelo. Perfecto, más preguntas para acá y me dicen, hola, agendé tu número, suelo ver el programa en Crónica, me gustaría saber si yo trabajo hace 18 años y cuánto me tiene que dar por este año, perdón, por antigüedad, es lo que quiero saber, gracias. Claro, bueno, seguramente está preguntando por la antigüedad. La antigüedad se empezó a pagar en el 2020 y recién ahora, en septiembre, o sea, el mes pasado, ya teníamos un 3% de antigüedad, o sea, las trabajadoras que ya venían trabajando desde el 2020 en septiembre deberían cobrar un 3% o más sobre el sueldo por antigüedad. Perfecto, Marí, más preguntas. Me dicen, hola, soy Luisa de Rosario, trabajo en negro, ¿cuánto me corresponde por hora? Bueno, a la hora, no sé de qué trabaja, pero si trabaja de tareas generales es 1.185, es el sueldo, es la hora mínima, porque siempre, como digo, pueden cobrar más cuando hacen tareas, digamos, de lo que sea trabajo de casas particulares. Perfecto, más preguntas. Hola, soy Yanny, trabajo en limpieza en negro y me pagan 1.400, ¿me corresponde aumento? Bueno, Yanny, el aumento le corresponde a todas las trabajadoras, no es que a algunas sí, a otras no, más allá de que pase el mínimo, siempre tiene que haber aumento, cuando hay aumento general, es el aumento ahora del 12% en octubre, y si cobras por hora, ya lo empezás a cobrar, y si cobras por mes, deberías cobrarlo con el aumento el mes que viene. 11.6509-2844, y también tenés ahí el Instagram de la doctora, arroba Pizano Mariela, como siempre te digo, allí en los posteos, las historias, tenés un montón de información, a ver, datos y respuestas a muchas de estas preguntas, Sara. Así es, más preguntas por acá, me dicen, hola, buenas noches. Tengo una niñera en blanco, ¿cuánto valdría la hora en octubre con retiro? Bueno, hace un ratito lo vimos, está alrededor de 1.280 pesos, es el valor de la hora mínimo, o sea que en realidad eso es lo mínimo que tenés que pagarle si sos empleadora, pero bueno, la trabajadora también puede pedir más sobre ese valor, y bueno, eso depende también un poco de la negociación también de los empleadores y las trabajadoras. Perfecto, Marí, más preguntas, hola, yo trabajo de niñera, tengo 16 años, trabajo de niñera hace 6 meses, 3 horas de lunes a viernes, y me paga 57.000, ¿está bien? Bueno, 16 años tiene, o sea, está justo, en la edad, pero tendría que tener jornada reducida, no puede trabajar jornada completa. ¿Cuántas horas labura? Así que, bueno, en realidad... 3 horas, 3 horas por día. Bueno, sí, estaría bien, siempre se tiene que justificar, bueno, hay toda una legislación para menores, pero bueno, está justo entre los 16 y los 18, puede trabajar jornada reducida y con control de los padres y demás, pero está bien, puede trabajar. Bueno, creo que está bien el sueldo porque trabajás 3 horas por día, siempre recordamos que es proporcional al sueldo que se informa, siempre hay que multiplicar y dividir por las horas que trabajas, y te da el sueldo proporcional, así que calculo que con lo que trabajas está bien el sueldo. Perfecto, Mari, más preguntas, y me dicen, hola, ¿cómo puedo sacar la cuenta de cuidado de persona mayor, trabajo de lunes a sábado 6 horas, cuánto debería cobrar? Estoy en 90.000 mensual y estoy en negro, trabajo hace 3 años. Bueno, el problema es que estás en negro, cuando estás sin registro, la verdad es que pagan a veces un poco lo que quieren los empleadores, pero siempre tienes que controlar que sea sobre lo legal, digamos, el salario, no hay un sueldo distinto por estar en negro o registrada, siempre hay que tener en base el sueldo que decimos, que es el sueldo cuando estás registrada, y es un proporcional. Ahí, por lo que veo, trabajás 36 horas semanales, así que estaría bien ese sueldo, pero es lo mínimo que te están pagando, o sea, es lo mínimo que deberían pagarte. Así que siempre, como digo, hay que hacer el cálculo, por más que sea sábado, después de las 12, de las 13 horas, es hora extra. Claro, ahí tenemos el WhatsApp, 11-6509-2844, como te digo siempre, anotalo, porque las respuestas que te da Mariela ahora en vivo, por supuesto, valen, pero si no te llega a responder, te responde en la semana ella y su equipo, así que valen todas. Manda tu pregunta ahora o cuando quieras, dale. Así es, más preguntas, me dicen, hola, soy de Santa Fe, cuido adultos mayores y me pagan 400 la hora, trabajo 24 horas en el mes, que son 240 horas. Bueno, el tema hay que ver acá si estás cuidando a una persona mayor a través de una empresa de cuidado de salud, porque ahí sí estarías dentro de lo que sería sanidad, que no tiene nada que ver con empleado de casa particular o cuidado de persona. Habría que ver primero eso. Y después, si no, si es cuidado de personas, de tareas del hogar, digamos, está muy por debajo de lo que corresponde, por 400 pesos es menos de la mitad de lo que te tendrían que pagarte ya, porque ya supera los 1.100 pesos, así que está mal lo que te están pagando. Perfecto, más preguntas. Y por acá nos dicen, hola, buenas noches, yo trabajé 3 años en negro y cuidaba a un adulto mayor y hacía tareas generales, pero solo por hacerme, perdón, por echarme, me quieren dar 400.000. ¿Está bien ese dinero? No me lo toman como tareas generales porque no tengo título. Trabajaba 12 horas diarias de lunes a viernes. Bueno, muchas horas. Habría que ver el sueldo que cobrabas, hacer la cuenta. En realidad, cuando estas preguntas después las vamos a contestar en detalle, porque siempre, como digo, hay que hacer bien las cuentas y contestarlas en particular, porque obviamente hay que sumar también la multa por estar en negro. Cuando estás en negro, a veces te tiran un número para arreglar y siempre, como digo, mejor consultar para que sepas que te están pagando bien y siempre tener representación con un abogado o una abogada para que te pueda asesorar bien lo que tenés que cobrar de indemnización cuando te despiden. Porque al estar en negro, hay que hacer un reclamo con un abogado sí o sí para que sea mejor para tu beneficio, digamos. Perfecto. Más preguntas por acá. Hola, yo trabajo de niñera los lunes, miércoles y viernes. Entro a las 4 y salgo a las 5 de la mañana y me paga 24.000 por mes. Cuido dos nenes. ¿Está bien? Y estoy en negro. No me pagan aguinaldo ni bonos. Bueno, ya desde el vamos está mal. Todo mal. Primero trabaja, bueno, por lo que yo trabaja toda la noche o a las 4, no sé a qué 4 se refiere, a las 4 de la tarde. Y eso no, no, no dijo. Bueno, hay que aclararlo, después lo vamos a contestar bien, pero son 3 días por semana, creo que te están pagando poco y aparte, obviamente corresponde siempre, los bonos en realidad es discutido ahora cuando están sin registro, la realidad es que lo paga el empleador, o sea, el Estado puso una carga al empleador para que paguen el bono, el bono no lo paga el Estado, lo paga el empleador y si está sin registro, cuesta que lo paguen, pero como digo, insistan porque deberían pagarlo mínimamente ya que te tienen sin registro. Así que el bono a final de vacaciones siempre corresponden y los aumentos también. Perfecto, Mari, por acá más preguntas. Buenas noches, trabajo 10 horas semanales. ¿Cuánto tendrían que pagarme la hora por el bono para empleadas? Me dieron 4.000 pesos. Bueno, creo que por lo que trabajás está bien, porque el bono hay que calcularlo. Recordamos que el bono de 48 horas semanales es de 12.500, eso hay que dividirlo por 48 por las horas que trabajás, o sea, es el bono de 12.500 dividido 48 por las horas por semana que trabajás y ese es el bono que tienen que pagarte, o sea, que si trabajás 10 horas, es probable que sea de 4.000 pesos o de 3.000 y pico más o menos el bono, hay que hacer la cuenta. Perfecto, Mari, por acá siguen las preguntas. Me dicen, hola, una consulta. ¿Cuánto tengo que cobrar? Yo trabajo en una oficina de limpieza 4 horas de lunes a sábado. Bueno, si trabajás en una oficina, ahí es maestranza o empleado de comercio, es otro salario. Alrededor de 100.000 pesos está la jornada reducida, así que hay que hacer el reclamo. Si estás en negro, se puede reclamar y si no, está bien, más o menos tendrías que cobrar ese salario. Más preguntas que entran a montones, Sara, ¿no? Así es, a montones. Y por acá me dicen, hola, Liliana de Córdoba, ¿la indemnización en negro es un mes completo por año? Bueno, ya esto es algo técnico. En realidad hay que hacer las cuentas como corresponden. No voy a explicar acá el detalle, pero siempre es un sueldo por año seguro. Pero al estar sin registro, hay que sumarle multas que, bueno, después es discutible que te lo paguen, se puede arreglar, se puede ir a juicio. En juicio sí, obviamente, se reclaman las multas. Y, obviamente, aguinaldo, vacaciones y, bueno, el preaviso. Es importante también en la indemnización. Perfecto, más preguntas. Hola, trabajo de doméstica, 5 horas de 9 a 14, 20 horas por semana. Soy de Chaco y estoy en negro. Bueno, hay que hacer la cuenta. Recordamos que si estás en las medidas generales, el sueldo está en 145.000 en octubre, dividido 48 por las horas que trabajás por semana. Y eso te va a dar el sueldo mensual mínimo. Así que eso es lo que tendrías que cobrar y tendrías que estar registrado. Pero si estás en negro, mínimamente tendrías que cobrar eso. Y todos los beneficios, como digo, como lo vuelvo a repetir, corresponde a guinaldo. Vacaciones y el bono te lo tendrían que pagar también. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego es igual. Y recordamos que al aumento último se le agrega un 30% más en el sur del país, o sea, en la Patagonia, desde la Pampa hacia el sur. Perfecto. María, más preguntitas. Buenas noches. Trabajo el fin de semana cuidando una persona mayor. Cama adentro, 48 horas por semana sería. Y me pagan 30.000. Está bien. ¿Cuánto se paga por hora? ¿40.000? 30.000. Bueno, calculo que le deben pagar 30.000 por fin de semana. Bueno, el sueldo es el sueldo igual que si fuera la semana completa, porque son 48 horas igual, aunque trabaje solamente el fin de semana. Y el sueldo sin retiro es 180.000 actualmente con el aumento de octubre. Así que tendrías que cobrar eso dividido por fin de semana o por mes. Eso depende, como quieras arreglar vos, con el empleador. Perfecto, María. Acá me dicen, hola, doctora, consulta, entro los viernes 19 horas y me retiro a las 8. ¿Cuánto me corresponde el bono en blanco? Me retiro lunes 8 horas. Bueno, no se comprende. Bueno, si trabajas jornada completa, las 48 horas semanales, el bono recordamos que es de 12.500, tendrán que haberte lo pagado también en septiembre, el bono de 12.500 en septiembre. Y en octubre, en total, el bono era de 25.000 pesos cuando es jornada completa. Si no es jornada completa, ese bono de 12.500 lo dividí por 48 por las horas que trabajas por semana y te da el valor del bono. Perfecto, más preguntas. Hola, soy niñera, trabajo 8 horas por mes, me pagan 35.000 pesos y estoy en negro. No le pedí a mi empleador el bono. ¿Se lo debería pedir? Sí, se lo deberías pedir porque te corresponde. Que te lo paguen es otro tema. Y bueno, ahí, si no te lo pagan, podés reclamar. Pero cuando, como siempre decimos, cuando reclamás, puede ser una denuncia anónima al Ministerio de Trabajo, que bueno, hay que ver si el Ministerio lo investiga y le hace caso. Y si no hay que hacer un reclamo por todo, por el bono y por la parte en negro y seguramente pierdas el trabajo. Así que ahí tenés que elegir qué preferís, si el bono o quedarte sin trabajo. Más preguntas al 11.65092844. Y también te digo, seguíla a la doctora en su Instagram, arroba pisano mariela. Hay mucha información allí también en posteos y historias. Sarita, más preguntas. Sí, otra pregunta por aquí. Y me dicen, hola, una consulta, trabajo de empleada doméstica, 7 horas por semana. ¿Cuánto me corresponde del bono? Bueno, ahí está, 7 horas por semana. Son 7 horitas nada más, pero te lo tienen que pagar igual el bono. Así que ahí tenés que hacer la cuenta, que la repito, que es 12.500 dividido 48 por 7 en tu caso. Y eso es lo que te va a dar el valor del bono. Y lo tiene que pagar el empleador o la empleadora que tengas. Si el empleador lo paga, el Estado después le devuelve un 50%, que ese es un trámite que tendrá que hacer el empleador aparte. Pero no es tu problema, sino que tu problema es que te lo pague y que cumpla el empleador. Bien, última pregunta, dale, Sara. Última pregunta. Me dicen, hola, trabajo de niñera, 28 horas por semana. Las cuido. Un solo niño y también limpio y lavo la ropa. El bono, mi empleador me dio solamente 7.000 pesos. Y estoy en blanco este mes. Cobré 95.000 pesos. Bueno, no está mal el bono porque no hace jornada completa, por lo que veo. O sea que en realidad, como volvemos a decir, es proporcional. O sea que está bien que te lo haya pagado de esa manera, porque el bono completo es por 48 horas semanales y es de 12.500. Así que está bien lo que te pagaron. Bueno, Marila, gracias por venir. Gracias. Gracias.